del cálculo diferencial sabemos que la derivada de coseno hiperbólico de una función es seno hiperbólico de esa función por la derivada de la función entonces podemos concluir que coseno hiperbólico es la primitiva de esta expresión de acá o sea la integral de esto que tenemos aquí de seno hiperbólico de f de x por f' de x es coseno hiperbólico de f de x con esta fórmula vamos a deducir la integral más simple que existe para seno hiperbólico que es seno hiperbólico de x de x en este caso simplemente concluimos que es coseno hiperbólico de x más c veamos si cumple con esta fórmula quien es aquí es f de x f de x es x y la derivada de esa función es 1 según esta fórmula yo tengo que tener seno hiperbólico de la función que aquí está por f' de x por f' de x que en este caso es 1 miren si lo tengo lo que pasa es que no lo escribí aquí es como si tuviéramos un 1 porque 1 por seno hiperbólico pues no lo afecta está allí implícitamente entonces como tengo esa forma puedo deducir que esto es igual a coseno hiperbólico de f de x que para mí es x más c y listo veamos un caso un poco más complejo que tal que quisiéramos encontrar la integral del seno hiperbólico de 2x integral de seno hiperbólico de 2x de x en este caso miren quien va a ser para nosotros f de x cual es la función es 2x y la derivada de 2x no es más que 2 según esta fórmula yo tengo que tener seno hiperbólico de la función o sea seno hiperbólico de 2x por la derivada de esa función y la derivada de su función es quien? 2 yo aquí no tengo ese 2 como no tengo ese 2 yo que puedo hacer? yo puedo reescribir esta expresión de esta forma puedo adicionárselo multiplicando por él entonces miren aquí estamos multiplicando por 2 y listo pero no, no quedamos listos porque multiplicar por este 2 me afecta esta expresión y para no afectarla si multiplico por 2 dividido por 2 que es lo mismo que obviamente multiplicar por un medio miren que un medio por 2 se haría 1 y llegaríamos a la expresión que originalmente aquí tenemos no me interesa pero sabemos que siempre me puedo volver y aquí que me quedo miren si me quedo el seno hiperbólico de la función por la derivada de la función miren este es seno hiperbólico de f de x por aquí tenemos f' de x que es 2 y esto ya sabemos que es un medio que multiplica este medio porque lo teníamos afuera a quien? al coseno hiperbólico de la función que quiere es 2x más c o sea que miren esta es la respuesta a esta integral que pasa si no hubiese sido un 2 sino que hubiese sido un número cualquiera vamos a llamar a ese número a vamos a ver esa fórmula como podemos integrar al seno hiperbólico de ax si yo tengo entonces la integral de seno hiperbólico de ax de x yo puedo decir que esto es lo mismo que tener 1 sobre a coseno hiperbólico de ax más c porque puedo decir esto tan fácil miren la función en este caso es ax la derivada de la función es a entonces tengo seno hiperbólico de la función por la derivada pero es que la derivada no está tendríamos que tener una aquí multiplicando entonces multipliquemos por a y así como multiplico por a divido por a y no afecto la expresión entonces que me queda 1 sobre a 1 sobre a que multiplica a esta integral que es seno hiperbólico de esta función ax por la derivada de ax que es a entonces como cumple con la condición de la fórmula simplemente tomo lo que de la fórmula me interesa que es el coseno hiperbólico de la función que es ax y listo para una recta se va a parecer mucho si nosotros tenemos el seno hiperbólico de la recta ax más b seno hiperbólico de ax más b digo que se va a parecer mucho porque vamos a tener ese 1 sobre a coseno hiperbólico de ax más b más c que sucede aquí miren la función la derivada de esta función es una constante tal como sucedía con ax sol cuando eso nos pase cuando la derivada de la función sea una constante entonces vamos a poder decir que es coseno hiperbólico de la función dividido por esa constante o lo mismo multiplicado por 1 sobre a se deduce igual que ahora miren aquí f de x ¿quién es? es ax más b f de x recuerden que es a quien está afectando el seno hiperbólico ¿cuál es la derivada de f de x? es f' y la derivada de ax más b es ¿quién? es a simplemente porque la derivada de ax es a y la derivada de b que es una constante es 0 entonces aquí tengo a según esta fórmula yo tengo que tener seno hiperbólico de f de x por f' y yo tengo seno hiperbólico de f de x pero no tengo f' entonces como no lo tengo porque f' es a se lo agrego esa es la ventaja de que sea una constante porque la puedo sacar aquí de esta forma tengo 1 sobre a que multiplica a esta a y ahí tenemos entonces la fórmula que tenemos aquí a la derecha es 1 sobre a que multiplica a esta integral que si cumple con esta fórmula que es coseno hiperbólico del ángulo en este caso perdón de la función que en este caso es ax más b dije ángulo porque como ya se imaginarán la costumbre de hablar de cosenos y senos de ángulos pero aquí nos interesa hablar no en términos de ángulos sino en términos de función y estos son los casos digamos tradicionales que nos encontramos con esta integral pero también vamos a tener unos casos un poco más complejos casos donde entre otras vamos a poder escoger si acomodar la integral a la fórmula o si por el contrario podemos usar no digo por el contrario lo que no es la expresión o si queremos utilizar una sustitución o cambio de variable que también es muy útil veamos el ejemplo supongamos que deseamos encontrar la integral de seno hiperbólico de raíz de x sobre raíz de x entonces si vemos la fórmula que tenemos aquí es solo para seno hiperbólico una función por la derivada de esa función aquí ¿quién es la función? aquí la función se supone que debe ser raíz de x y la derivada vamos a ver si aparece allí multiplicando pero yo tengo aquí un cociente entonces para que veamos esto como una multiplicación yo puedo reescribirlo así seno hiperbólico de raíz de x por 1 sobre raíz de x de x ¿cierto? miren yo puedo escribir un cociente como esto como un producto de esta forma lo único que hicimos es que convertimos esto multiplicando por 1 sobre raíz de x y listo pero entonces aquí tenemos ahora si seno por algo este algo será la derivada de raíz de x o se le parecerá vamos a verlo si para nosotros f de x y vamos a hacerlo por aquí en otro color es raíz de x f prima de x ¿cuánto es? miren tenemos que derivar con respecto a x a la raíz de x pero derivar raíz de x es lo mismo que derivar a quién a x a la 1 medio y esta derivada es 1 medio que multiplica a x a la 1 medio menos 1 nos queda menos 1 medio y si yo quiero que esto me quede positivo nos queda 1 2 aquí y ya estaba en el denominador y esto como x a la 1 medio ¿cierto? propiedades de exponentes y aquí obviamente x a la 1 medio que ya está positivo miren que pasó ese negativo ese positivo al bajarlo nos podemos devolver a la escritura raíz miren que x a la 1 medio es lo mismo que raíz de x o sea que vamos a tener que f prima es 1 sobre 2 raíz de x ahora bien si vamos a la integral eso es lo que tenemos tenemos seno hiperbólico de raíz de x por la derivada de raíz de x casi pero no porque digo casi pero no porque miren que nos hace falta un 2 aquí tenemos 1 sobre raíz de x y aquí tenemos que la derivada es 1 sobre 2 raíz de x entonces ¿qué hacemos en ese caso? pues agregamos el 2 ¿cierto? para que nos quede pero como se lo agregué yo no puedo hacer simplemente esto también debo hacer esto miren si yo estoy dividiendo por 2 estoy multiplicando por 2 de forma tal que esto se cancelara y devolviera lo que originalmente teníamos ahora si esto es igual a 2 veces ¿quién? esta integral y esta integral es seno de una función por la derivada de la función o sea que podemos utilizar coseno hiperbólico de esa función y listo esta va a ser la respuesta a esta integral miren que ya no era tan simple aquí nos tocaba hacer una transformación y verificar y digo que no era tan simple en realidad era porque verificar esta derivada era un poco más compleja que verificar la derivada que hacíamos en los ejemplos anteriores con la recta y con la x bueno entonces miremos que esta es una alternativa para resolver el problema otra muy comúnmente utilizada es la sustitución entonces la sustitución lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar a la función que afecta el seno hiperbólico por una variable nueva cualquiera llamada digamos t vamos a decir que t es esa función que está afectada por seno hiperbólico raíz de x la derivada de t con respecto a x es quien 1 sobre 2 raíz de x ya conocemos esa derivada no la tenemos que volver a hacer de aquí miren despejamos a de x producto de medio es igual a productos de extremos o sea de x por 1 es lo mismo que de t por 2 raíz de x o sea que de x por 1 que es de x es igual a de t por 2 raíz de x o 2 raíz de x de t simplemente por lo menos que es así entonces tenemos estos dos elementos para sustituir en la integral si sustituimos esto en la integral vamos a tener seno hiperbólico de t por de x que es 2 raíz de x de t todo sobre vamos a hacer esta línea bien hecha raíz de x miren que se acostumbra siempre que estemos haciendo sustitución a cambiar primero la variable que estamos introduciendo en este caso t y al de x y al final vemos que sucede con los otros elementos y luego nos toca hacer una resustitución despejar de aquí o algo pero en este caso no es necesario ¿por qué? porque esta raíz y esta raíz se cancelan que nos queda esto dos veces lo sacamos de la integral seno hiperbólico de t de t y ya sabemos que la integral de seno hiperbólico es ¿quién? coseno hiperbólico esto es igual a dos veces coseno hiperbólico de t más c y coseno hiperbólico de t no es lo que nosotros necesitamos nosotros necesitamos a t como es ¿y quién es t? t es raíz de x o sea que vamos a tener dos veces coseno raíz de x más c y eso ya lo habíamos encontrado miren que aquí obviamente lo encontramos por sustitución no tuvimos que reacomodar para nada la fórmula y en el caso anterior reacomodamos la expresión para que se pareciera a esta fórmula que teníamos aquí escoger cuál método es mejor o no depende de la habilidad de cada uno de ustedes es indispensable conocer ambos personalmente soy más amigo de transformar las funciones a que se parezcan a nuestras fórmulas que utilizar sustitución ¿por qué? porque en sustitución miren tengo más pasos aunque parecen menos esta derivada no la ahorramos porque ya la conocíamos del paso anterior entonces nos tocaba hacer esta derivada luego sustituir t de x despejar el de x sustituirlo aquí ver que se cancela y luego conocer la integral siguiente pero insisto es decisión de cada uno y luego y luego es un poco